hoy vamos a preparar macarrones tostados con pollo y champiñones por todo lo primero vamos a hacer cogemos una sartén y añadimos aceite de oliva molino de la marcia y lo ponemos a calentar cuando tengamos el aceite caliente vamos a nuestros contramuros de pollo deshuesado lo vamos a adorar y lo vamos a reservar a continuación añadimos los champiñones en cuarto lo doramos y lo reservamos añadimos nuestros macarrones va a quedar un color marrón como veis y vamos a añadir más o menos 300 mililitros de caldo de pollo lo vamos a dejar unos 12 minutos cuando queden 10 minutos vamos a nuestro pollo los champiñones nuestro queso provolone y lo vamos a dejar un par de minutos más y tenemos este plato espectacular